de contener y mostrar un número de un dígito, pero la idea también que tenemos hoy en el programa es ver qué pasa esto del lado de los consumidores, del lado de los usuarios, por la suba de los precios, por el tema de los servicios, los ajustes. Por eso estamos en contacto con Osvaldo de Río Pedre, él es abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina de EQUA. Río Pedre, buenas noches. Farach Cabral lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, le agradezco el contacto con nosotros y la intención es poder preguntarle cómo ven ustedes el panorama actual, cuáles son los ejes en términos de discusión que están teniendo o cuáles son los principales reclamos que están absorbiendo de parte de consumidores y usuarios. En realidad reclamos hay muchos porque hay una, digamos, uno llega a la reflexión o conclusión a veces en donde quizás un poco sejada, en donde piensa que la casta es uno porque el que está pagando las consecuencias hoy de los aumentos y de alguna manera reposicionamiento de precios es el consumidor porque el Estado va a crecer a medida que crecen los precios, va a crecer también los impuestos, va a entrar más impuestos. El problema está en que el consumidor no tiene un aumento de salario y esto implica una recesión sin adentrarnos en lo que son puntuales las preparas, los servicios de lujas y de agua, ¿no? Pero servicios que por otro lado son esenciales, estamos hablando de la salud y quién puede vivir hoy más allá de que uno no puede decir sin luz, no se puede vivir sin luz, no se puede vivir sin agua, no se puede vivir sin gas, pero lo que nosotros vemos son aumentos en donde no negamos que debería haber haber aumentos, pero no de esa magnitud y más si nos detenemos a que la corte en su momento cuando sacó un fallo muy importante, lo que dijo es también hay que tener en cuenta la posibilidad de pago del consumidor, del usuario, del ciudadano, como quieras llamarle. Río Pedre, ustedes o a partir en todo caso del diálogo que mantienen también con otras asociaciones, se analiza o llegaron a analizar la posibilidad de presentar un recurso ante el fuerte incremento que registraron por ejemplo la tarifa de electricidad que ya se están reflejando en las boletas, todavía por lo menos en términos de boletas no está consumado el número final de lo que puede ser el aumento de la tarifa del gas, digo, pero ¿hay análisis de este tipo o la intención o la estrategia a desarrollar pasa por otro lado? No, 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 mire, hubo audiencias públicas y ahí se dijo lo que se tenía que decir, lo que pasa que bueno, lógicamente que hay que ver, por ejemplo, cuando vengan las primeras boletas de gas, las primeras boletas de luz, nosotros en la boleta de luz encontramos una falla y algunas boletas de luz y le decimos a la gente que vaya y pida refactuación, por ejemplo, están aplicando el periodo de febrero, febrero, están aplicando el aumento cuando el boletín oficial dice que tiene que ser a partir de, en algunos tiene que ser a partir de marzo o entonces a partir de abril, entonces no le pueden aplicar a partir de febrero y todas estas cosas las hemos denunciado en el ENRE, el ENRE tiene sus tiempos, es un organismo del Estado y ahí es donde nosotros creemos que, no que está fallando, sino que está retrasando y de años y es la no intervención, los entes reguladores están para de alguna manera equilibrar la relación entre empresas que son superpoderosas en términos económicos, en términos de todo lo que usted pueda pensar respecto al usuario o al consumidor solitario. Entonces, creo que empecemos por darle libertad y darle lo que se merece a los organismos de control, porque si no, el organismo de control no tiene sentido de ser. A ver, me pongo en situación y recuerdo cuando el gobierno de Mauricio Macri incrementó las tarifas y la decisión por el entonces Ministro Aranguren fue la de no llevar adelante audiencias públicas. Lo que tenemos que esperar en el actual contexto como el gobierno sí desarrolló audiencias públicas es que un fallo de la Corte, por ese lado, va a ser difícil que venga, entonces, porque cumplió formalmente con el proceso de audiencia pública. No, 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 le hago una no corrección, ni mucho menos. No, 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 porque es verdad, Macri no quería hacer audiencia pública, justamente cuando se hablaba del fallo, el fallo lo obligó a hacer audiencia pública. Exactamente. Pero en principio no, no quería hacer audiencia pública. Claro, pero fue uno de los principales, más allá de que la Corte le dio un plazo de ejecución y hasta le habló de tres años, pero uno de los principales argumentos en los que se sostuvo la Corte fue en que no había desarrollado audiencias públicas, cosa que tuvo que hacer después para poner en marcha de manera efectiva los incrementos tarifarios. Exacto, exacto, pero ¿sabes cuál es el problema? Tenemos que empezar por, me parece, tenemos que empezar por determinar cuál es el objeto de la audiencia pública. Si el objeto es hacer catarsis, es una cosa ahora, porque en realidad en la letra fría de lo que es la audiencia pública debería tenerse en cuenta todo lo que se dice, tampoco es cuestión de que hablan 500 y 500 deciden por 47 millones, no estamos diciendo eso, pero sí que se tiene, la ley dice que se tiene que tener en cuenta lo que se argumenta en la audiencia pública y ser contestado y rebatido por las empresas o por el gobierno cuando el ente, cuando toma la decisión de aumentar o no aumentado o aumentar un porcentaje determinado. Bueno, nada de eso se hace. Usted tiene que, la ley de prepagas decía que cada entidad de medicina prepaga debía presentar costos que iba a tener, y de ahí iba a salir la cuota que iba a pagar el consumidor. Nunca lo hizo. Entonces, siempre, y tampoco las sancionaron ni lo obligaron. Nosotros nos presentamos con un amparo en la justicia y la jueza nos lo negó. Entonces, depende también cómo corren los vientos, los jueces también tienen algo que ver en todo esto, porque son el último eslabón que dice esto está bien o eso está mal. Y me parece que ahí también hay, no para pegarles, pero sí para recordarles que la ley está antes de la política. ¿Usted cree o por lo menos le da cierto asidero a esta versión que hoy dejó circular el gobierno o por lo menos desde gente, desde casa de gobierno, circuló esto con cierta fuerza, de la posibilidad de que analizan la posibilidad de presentarse con una medida cautelar ante la justicia para frenar y retrotraer los incrementos de las prepagas? ¿Usted ve que este gobierno puede tomar una decisión de ese tipo? ¿Lo ve viable? Yo, lo que jurídicamente, es difícil que digan que el gobierno presente una cosa que diga que el gobierno, no sé cuándo, de hace dos meses, se equivocó. Porque fueron los autores del DNU que les dio sustento a este incremento, ¿no? Son ellos mismos lo que ahora no sé cuáles son los argumentos, sinceramente. Creo que acá, en términos políticos, me parece que confunde el empresario, confunde el gobierno lo que llama libertad de mercado con libertinaje. Acá hay libertinaje, abuso, en fin. Todos los argumentos que podamos ponerle en cuanto a la inexistencia de un equilibrio están dados ahora. Desde ya que nosotros lo que decimos es no es que decimos no como asociación, no hay que aumentar, no, 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 no. Estamos con el fallo de la Corte. Habrá que aumentar, pero habrá que aumentar en la medida de las posibilidades de la gente y si no, aumentar en los salarios, porque si la libertad de mercado pasa por que todos se acomoden, menos los asalariados, y entonces va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que se venga. Fíjese que hemos llegado a la locura, o por lo menos para mí la locura, de decir hoy no, pero hace 15, 20 días, un kilo de lechuga costaba más que un kilo de asado. Entonces, un kilo de tomate llegó a costar 8.000 pesos, también más que un kilo de asado. Entonces, me parece que yo entiendo que habrá que acomodarse, los empresarios quisieron recuperar todo en 10 minutos y eso es imposible. Me hace acordar más o menos a cuando la gente antes, hace muchos años, en Mar del Plata estaban los tres meses los comerciantes y vivían después todo el año. Bueno, eso ya dejó de pasar. Y acá pasa lo mismo, en un mes quieren recuperarlo de dos, tres años. Y bueno, pero de esa forma no anda la cosa. Y me parece que la libertad de mercado tiene que tener algunos retoques, o la inexistencia del Estado, o la existencia del Estado con organismos fuertes que sancionen, cuando tienen que sancionar, sea quien sea. Bien. Enriopedre, gracias por estar en contacto con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Osvaldo Río Pedre, abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, adecua, acá, en punto de referencia. ¡Gracias!